Hola, hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a video de Zelda Breath of the Wild. En esta ocasión vamos a hablar de cómo hacer rupias de manera segura, ya, más o menos segura, ya, y simple. Ok, creo que de momento es el método más sencillo. Claro, la forma más simple de hacer rupias es jugando, quizás recolectando minerales, piedras preciosas. Pero este método es bastante sencillo en cuanto a lo sencillo que es, muy fácil de aprenderlo. Ok, ¿dónde lo hacemos? Vamos a el templo, o sea, el santuario, este es el santuario de, lo vamos a ver en el mapa, el santuario de Yamak. Ok, esto es la parte inferior derecha del mapa, ahí tenemos el centro de Irule. Ok, parte inferior derecha, vamos al santuario de Yamak, hacia la aldea de Onaona. Vamos a ir a la casa de apuestas, vamos a apostar rupias para obtener, y ganar, ojalá, y obtener algún beneficio. Ok, ya saben, santuario de Yamak, y de acá saltan a la aldea de Onaona. Ok, parte inferior derecha del mapa. Y van a la casa de apuestas que se encuentra por acá. Tienen que venir a lo menos con 100 rupias, ya. Yo en este caso ya llevo mucho tiempo jugando. Tengo 11.700, realmente no necesito mucho este método, pero... O para los tipos muertos me sirve. Pero para los que estén más o menos urgidos y no tengan muchas rupias, le va a venir bien. 100 de rupias a lo menos para hacerlo. Ok, aquí estamos en la casa de apuestas, hay tres cofres, aquí está el Kounar, el personaje. Y vamos a hacer apuestas con él. Básico, al empezar, anda a guardar tu partida. Guardar partida. Ok, porque así guardamos nuestro estado financiero, si es que nos va mal, ya. La lógica es simple, apostamos. Si ganamos, guardamos. Apostamos, si perdemos, cargamos la partida anterior. Ok, vamos a hablar con Kounar. Juego. Ok, ahí te explica él el juego, pero yo ya lo sé y se lo expliqué a ustedes. Vamos a apostar 100 rupias por escoger, a ver si le damos al cofre ganador. Apostamos 100 y podemos ganar como máximo 300, si le damos al cofre. Va a ordenar los cofres y tenemos que escoger el cofre ganador, supuestamente, pero no sé si hay forma de saber si hay indicio golpeando de cuál es el ganador. Pero esto, más que nada, es al azar. Recomiendo escoger siempre el mismo en tu sesión de apuestas, pero ahí ustedes pueden decir si en su sesión pueden ir variando de cofres. Yo en esto, vamos a ir siempre por el primero, ok? O el que está a la izquierda. Abrimos. Rubia verde, ya en este caso perdimos. No nos conviene porque apostamos 100, ganamos 1. No, no vale, no vale la pena. Por lo tanto, sacamos los diálogos, vamos a la carga, cargar partida. Cargar dados. Por lo tanto, no hemos perdido nada. Lo único que hemos perdido en sí es el tiempo dedicado a hacer eso. Ya, pero ustedes ven que no es tanto tampoco los diálogos, la pantalla de carga. Y vamos a intentarlo de nuevo. Nueva apuesta. 100 rupias. Como les digo, de 100 solamente, no nos conviene de menos. Voy a la primera de nuevo. Rubia verde, qué mala. No, no, perdón, perdón. Me arrepentí. Recuerden, si pierden, cargan. Ya, a veces uno se pasa con los botones. Cargar. El método que pueden utilizar depende de ustedes. O sea, si quieren pueden ir variando de cofres o mantener el mismo. Siempre. O en la sesión que vayan a hacer la apuesta. Vamos de nuevo. 100 rupias. Rubia dorada. En este caso ganamos. Este es el premio máximo. Nada más y nada menos que 300 rupias. Su dorado y radiante brillo te hará feliz durante días. Muy feliz. Y cuando ganamos, en este caso. Espera, espera. No vuelvo a jugar. Ya, cuando ganamos. Volvemos a guardar partida. Guardar. Ya. Se guarda partida. Y así. Ya. Tú puedes seguir. Lo vamos a dejar hasta acá. Cantidad de apuestas. Tú puedes seguir haciendo. Me parece que cada media hora te podría hacer unas 2000 o 3000 de rupias. Depende. Es una cuestión muy aleatoria. No sé en qué sentido te predice el juego. O si es simple RNG. Lo que hay. Es simple aleatoriedad. Eso también hay que investigarlo. Pero es una forma factible y sencilla de hacer rupias en el juego. Sobre todo. Sobre todo. En los tiempos más menos muertos. Quizás no quieres meterte a jugar mucho rato. No quieres hacer ninguna misión. O estás muy corto de dinero. De rupias. Vale la pena. Así que eso. La mecánica es muy sencilla. Apostamos. Si ganamos. Guardamos. Si perdemos. Cargamos la partida anterior. Y así. Y así. En el fondo. Es una apuesta segura. Lo único que pierdes. Claro. Es un poco de tiempo. Y se puede hacer monótono. Después de varias y varias apuestas. Pero ganas. Y ya yo. Aquí me he hecho hasta 2000 o 3000. En una sesión de juego. Así que vale la pena. Sobre todo. Al inicio y mitad del juego. Después cuando ya conoces más el mapa. Y tienes lugares. Donde puedes ir a explorar. A sacar quizás minerales. Puede convenir otros métodos. Ya gente. Espero que le haya servido. Y cualquier comentario. O duda. Pónganlo acá. Espero subir prontamente. Un video sobre. Los lugares. Donde ir a hacer minería. Ya tengo casi todo. Descubierto el mapa. Tengo varios lugares. Para ir a sacar. Piedras. Ya. Así que. Espero de aquí a una semana. Que sostén ese video. Porque yo creo que ese es el método. Más lucrativo. Pero de momento este es bastante seguro. Y para. Sobre todo para los que están empezando. Ya. Inicio o mitad. De juego. Vale la pena. Vale la pena. Así que eso gente. Espero que les haya servido. Chau chau. Saludos. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.